Muchas gracias María Luisa Molina y este es el momento de dar las condiciones del tiempo aquí en De Extremo a Extremo totalmente en vivo. Vamos a ver cómo se encuentra la República Dominicana. Es momento de hacer un recorrido para saber las condiciones en las que se encuentran cada parte del territorio nacional. ¿Por qué estará lloviendo? ¿Por qué a pesar de las lluvias continúa haciendo bastante calor en el territorio nacional? Algunas zonas nubosas como podrán ver en la parte norte Cibao de la República Dominicana. Pero sin embargo de este lado que es donde nos compete también el Distrito Nacional tenemos una condición muy inestable por el hecho de que por momentos llueve, por otras paraliza las condiciones. Pero para eso y para profundizar no se crean que soy yo que la voy a dar la condición. Para eso está el experto aquí Francisco Olquín, meteorólogo y gestor del tiempo. Francisco. Oye, pasate la prueba. Casi se me da, pero tú sabes que para eso hay que prepararse y tener el manejo suficiente de muchas cosas a nivel del tiempo en el país. Hola, bienvenido. Buenas tardes, pero pasate la prueba. Ay, verdad, estoy para eso. Lo hiciste bastante bien. Atención, señor Gómez. Pasate la prueba, pero vamos a ver, Nelfa, aquí este calor que tenemos se debe a que estamos en un mar de humedad. Cuando llueve, tú sientes y no importa, el calor no se va. Por eso es que las personas están sintiendo tanto calor y es que todo esto que está aquí tiene que convertirse en lluvias. Entonces, esas lluvias es producto de la energía que tenemos y aun que llueva usted va a estar sudando. Así que tómalo con calma porque estos días serán de muchas lluvias. En lo que resta de esta tarde, Nelfa, como tú presentabas en aquella imagen que será para esta noche, vamos a tener lluvias en todo el este del país. Lo dijiste bastante bien. Ay, la pegué. La parte atlántica, Puerto Plata, la gente en Puerto Plata, en Santiago de los Caballeros, va a seguir con abundantes precipitaciones en el día de hoy. Así que tomar en cuenta que las autoridades han emitido alerta en varios colores, amarillo, verde, y la gente lo que tiene es que hacer su parte como ciudadano. Eso es lo más importante. Francisco, tú sabes que han estado pasando situaciones, no tan solo en el distrito, porque a mucha gente le tiene pánico al momento de que anuncian que va a llover bastante. No tan solo en el territorio de Santo Domingo, sino también a nivel del Cibao, también te lo digo porque le doy seguimiento a todo lo que pasa de aquel lado. Y hemos visto las inundaciones, cómo han estado afectando todo el territorio. Porque la gente dice, bueno, la capital se inunda. Ya no es la capital, es el país completo. En cualquier punto se puede inundar. Mira, el mes de mayo, de unas 50 estaciones que yo le doy seguimiento y observo el comportamiento de las lluvias que reciben, el mes de mayo superó prácticamente casi en el 95% la cantidad de estaciones que reportaron lluvias por encima de lo que normalmente debe caer en mayo. Pero el mes de junio siguió con lluvias, pero además, añádele a eso, que ya lo que tenemos son ciudades que es asfalto y cemento. Ya el agua no puede infiltrarse. Las cañadas, algunas veces se hacen urbanizaciones, se tapan. Entonces, todo eso trae como resultado que cuando llueve, con la cantidad y la intensidad que está lloviendo, entonces, se generan estas inundaciones. Y tú lo has dicho, claro, ya no hay que tener preocupación por las lluvias de la capital, sino Santiago se te inunda, la Romana, San Pedro. La Vega, San Francisco. Sosúa, observa que el mes pasado, cómo se inundó Sosúa, se hicieron también trabajo en el área de Samaná, se inunda todo Samaná. Entonces, todo esto a nosotros nos lleva a comprender, el primero, el riesgo que tenemos de las lluvias. Segundo, trabajar la ingeniería con un poquito más de visión, mirando el horizonte del cambio climático, que todos los días nos va a traer cosas diferentes, eventos extremos. Por eso tú observa que la ciudad colonial, 500 años, nunca se inundó, se le hizo un trabajo, no se tomó en cuenta lo que allí había, sin embargo, ahora resulta que el conde se inunda. Se está inundando. Por producto de que no estamos tomando en cuenta esos eventos extremos, que en corto tiempo nos dejan las lluvias que te caen un mes, en tres o cuatro horas. Entonces, Francisco, estaremos, esta es la condición de esta noche, estamos viendo, esta es la, esta también es de esta noche, el pronóstico. Pero entonces, en los próximos días, ¿hasta cuándo vamos a estar recibiendo entonces? Mira, vamos a seguir con lluvias esta noche, podemos pasar acá, ¿verdad? ¿Para el otro lado? Sí, esto es para esta noche. Por eso la gente de allá, de Montecristi, mi patria chica, igualmente en Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, toda esta zona norte, el centro, la vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, pero también aquí, en la parte de la llanura costera del Caribe, va a seguir las lluvias, ha estado lloviendo en Barahona. O sea que, en lo que resta de esta tarde, las condiciones que tenemos en esta zona del Atlántico, va a seguir incidiendo sobre nosotros. Ahora, importante, Nerfa, es que las personas no dejen el paraguas. Porque si me colocan una imagen que traje para mañana, miércoles, nuevamente, todo el que esté aquí en San Pedro de Macorís, la capital, San Cristóbal, Azua, Baní, estos pueblos nuevamente del Caribe, mañana al amanecer volverán a tener precipitaciones. Así que no dejes el paraguas. Yo espero que tú te lleves nuestro consejo. El paraguas y localizo. O la bota y la capa. O la bota y la capa. Así es. Porque también localizos son importantes, y más para nosotras que andamos siempre trabajando en zapatillas. Estoy viendo también algunos truenos, tormentas eléctricas. Es posible que también recibamos, porque hace unos días también recibimos muchas tronadas. Sí. La actividad que se está generando ahora, y va muy bien la escenografía que tenemos acá de todas estas tormentas, con lo que estará sucediendo esta tarde noche. Bueno, temprano aquí en Santo Domingo estuvo tronando. En Asua por igual, en el sur. Entonces, toda esta actividad que se da producto de la convectividad, o sea, el ascenso forzado del aire. Tenemos una onda tropical en esta parte, una vaguada aquí, un sistema frontal por el Atlántico. Estamos rodeados. Rodeados de fenómenos que van a generar aguaceros y tormentas eléctricas. Así que esta simulación que te da el modelo de esas tormentas, van a estar presentes. Bueno, entonces, el calor también no nos ayuda. Bastante humedad, temperaturas que mucha gente cree que cuando está lloviendo las temperaturas son agradables. Sin embargo, esto va a provocar que también el calor sea un poco más sofocante. El calor va a continuar. El hecho de que esté lloviendo. Vimos aquella imagen. Eso es, imagínate que tú tienes un caldero. Ese caldero le colocaste fuego. El agua comienza a evaporarse. Entonces, por más que tú quieras en tu cuarto agarrar un abanico, colocar el aire, te va a refrescar un poquitico. Pero como está en ese ambiente húmedo y caluroso, no va a refrescarte. Así que vamos a seguir con mucho calor. Aquí en República Dominicana estamos en una época donde favorece a estas condiciones más el viento del sureste. Mira, estas láminas representan lo que es el viento del sureste. Entonces, todo viento que viene del mar Caribe es muy caliente. Al ser tan caliente, vamos a sentir lo que se conoce, la sensación térmica aumenta, que es la temperatura de tu cuerpo. Aunque el termómetro te mida 30, 33 grados, tú le vas a sumar a eso el componente de la humedad, el viento, entonces eso te eleva la temperatura de tu cuerpo. Ahí comienza ese equilibrio que tiene que buscar el cuerpo para tener, o sea, su mecanismo termorregulador que tiene que tener el cuerpo para que tú no te desmayes, comienza tú a sudar, para equilibrarse. Bueno, vamos a recibir bastante agua, pero usted también debe de tomar suficiente agua, debe de mantenerse hidratado, va a estar lloviendo, pero también es importante que usted utilice ropa sumamente cómoda y a la misma vez ande con sus paraguas, con sus boticas o con sus calicitos, porque el calor y el agua va a continuar. Un mensaje final, ahora nuestro experto metrólogo. Bueno, lo más importante de todo es continuar la programación del Grupo de Medios Telemicro desde las 5 de la mañana hasta el último programa que se hace aquí, la información meteorológica. Le estamos sirviendo para que el pueblo esté al tanto de todo lo que sucede en República Dominicana con este junio tan activo que ha iniciado aquí en el país. Bueno, como el verano va a entrar fuerte, fuerte, fuerte y con mucha lluvia. Francisco, muchas gracias. A mí nada más me faltó el vestidito corto. Tú sabes que las mujeres del tiempo, yo no sé por qué le ponen esos vestiditos cortos. ¿Será para distraer? Ya esa parte pasó porque ahora queremos que haya aquí. Ah, tú ves, ahí es que me gusta. Y tú, pasate la prueba. Y no necesito un vestido corto para ser meteoróloga o dar el estado del tiempo. Francisco Elguín, experto y meteorólogo, gestor del tiempo, ha estado dándonos los detalles con relación a las precipitaciones que va a tener la República Dominicana en las próximas horas y durante algunos días más. Mientras tanto, llévese de las indicaciones que da el COE, manténgase al tanto de la programación de Telemicro y toda una cadena de Digital 15 y también el 13 también estará pendiente. Así que, señores, nos vamos a una pausa, no se muevan. Continuamos con más de Extremo Extremo. Gracias por ver el video.